¡Suscríbete al canal! En Altamonte Spring Es como 35 minutos de casa Bien fácil de llegar Estoy desayunando Me estoy comiendo Dos huevitos Con jamón Vamos a ver si este año puedo rebajar Por lo menos unas 20 libras Voy a tratar Así que nada Les quiero desearle Un feliz año nuevo Especialmente a mi mamá, mi papá Mis hermanos, mis tías, mis tíos Y a todos Los que me siguen ¿Ok? Que este año sea De muchas bendiciones Muy importante Mucha salud Prosperidad Amen Y mucha paz ¿Ok? Muy importante Un abrazo a todos Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Donde estoy trabajando Aquí donde estoy trabajando Únicamente lo que estamos haciendo aquí es Instalando lámparas Esta lámpara Así se ven Estas lamparitas Esta 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 A ver si lo puedo coger Creo que es Bueno Creo que ahí se ve Lo voy a enseñar un poquito más tarde Estamos instalando lámparas de dos pies Perdón Dos por dos Y cuatro por dos Este trabajo Creo que es Aproximadamente Para un mes Así que Voy a aprovecharlo A mí posiblemente Si trabajo bien Este Ellos me dejan con ellos Posiblemente me envían Para otro proyecto Bueno Yo estoy en Altamonte Yo voy de Altamonte Para arriba No voy para abajo Porque Todo va a depender No quiero ir para Orlando Es too much Así que Les voy a estar enseñando Un poquito De lo que De lo que voy a estar haciendo Y ya Eso es todo Así que Voy a seguir desayunando La cabecita roja O el reje Como usted le quiera llamar Lo que hace Es que lo pone ahí Supuestamente Por el código Tú no tienes que ponerle La cabecita roja Pero Mi opinión es Que siempre la ponga Que le ponga la cabecita roja Porque si no Posiblemente Si apretas mucho El conector Posiblemente Cuando le apretas Apretas mucho El conector El cover Va A romper El alambre Tú me entiendes Y tú no quieres eso Y no Porque si no Va a pasar un cortocircuito Esto que estoy hablando Estoy hablando Por experiencia No estoy hablando Por hablar Lo hablo Porque me pasó Cuando yo también De residencia A la comercial Estaba un poquito perdido Y cometí mucho error Pero seguí poco a poco Aprendiendo Y you know Preguntando Que es muy importante Y no preguntar Aquí está Ahí está Está real Esto trae El ground No sé si ya había enseñado Tiene el blanco Negro Línea Neutral Y tiene aquí Un cable Uno Rosita A ver si puedo verlo aquí No veo muy bien Oh Uno rosita Y uno Violeta Ese va a ser El que va a usar Para El dimmer Pero esta gran parada No son dimmer Esta gran parada Son regular Esto Prende y apaga Y no es que van a bajar Eso es todo Así que Vamos a ponerle ground Vamos a ponerle ground Yo no me voy a cortar Esto un poquito Está muy largo Como menos Unas seis pulgadas Around Esto es menos De seis Pero Eso que Lo que hago Es Aquí Pero un poquito O menos Media pulgada Tres octavos O sea No Ni sé Esto es algo Que yo lo hago Ya Automáticamente Este Como le digo Ya Por la experiencia Ya no lo vas a hacer Automáticamente No tienes que Medir nada Ya tú lo vas a Si está muy largo Pues lo cortas Y si no No afecta en nada Ok Aquí están las tres formas De como Nosotros Cuando digo Nosotros Yo Mis compañeros Y todos los sitios Que he trabajado Este Cogemos El MC cable Puedes usar Lo que se llama Son Los Batwing Puede ser Usarlo Zip tie O Puedes usar Esto Alambre de amarrar Eso es todo Dejame buscarlo Aquí Estas son Las Las Batwing Como trabaja Esto es que Ay Si Lo pones ahí Pone primero Arriba o abajo No importa Así La Doblas Se sale Como siempre Y ahí queda Pone una primero Y la otra Como que la dobla Y la pones Detrás Del alambre Eso es todo Lo que tienes que hacer Es Una obligación De que todo Esté Bien Extrapeado Sea con Los Batwing Sea con Los Zip tie O sea Con Alambre Ok Muy importante Como dije Anteriormente Creo que ya lo dije El MC cable No puede estar tocando El techo Nunca Tiene que estar Este Lo más alto posible El techo Ok Y bien derechito Y bien Algo bien Limpio Un trabajo Limpio Para cuando venga el inspector Diga wow Eso es un trabajo Bien Bien hecho Y que esté Todo como dije Bien amarradito Con sus Diferentes Este Amarras Como dije Puede ser alambre De varilla Como le llamamos Puede ser Zip tie O puede ser Un batwing Todo Todo va a depender De donde estén trabajando Porque Posiblemente Hay sitios Donde no te van a permitir Usar El alambre O El zip tie No creo Creo que en cualquier lugar Lo puede usar Pero Es para que Si no lo sabías Pues ya lo sabes Ahí están las diferentes amarras Alright Así que si El video te gustó Le puedes dar like Puedes comentar Y nada Peace Como siempre digo Tú que estás ahí Te cuidas Bye Yes Yes I like Bye